Alex Marto Nota Alta.net Nota Alta.net Nota Alta.net Nota Alta.net La noche junto a ti Será martes en tu soledad Si algún día llegará Te esperaré pacientemente A las escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Te espera poder arrojar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Te espera poder arrojar El cariño es como una flor Y tú lo debes cuidar Porque se va y te abandona Oye, si tú no lo cuidas Alguien te lo puede quitar Ay, San Saúl Otra vez Alex Matos El saltero de ahora El saltero de ahora Gracias a todos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias